Esto se fue de gángster, de gángster, esto se fue de gángster De gángster, otra De gángster, loco, de gángster Salta pendejo Salta pendejo Mira que quedan dos Me tumbó, me tumbó, está tocadísimo, está la otra derecha, bien! Uff, que partida, estuvo bueno Uff Nueva cita, voy a reaccionar a ver, momento destacado, a ver qué tal A ver chicos, nueve kills, high life, a ver ¿Qué hicimos con el sniper en esta partida? A ver... Bueno, con la pistolita empezamos Ahí... Toma, en la cabecita Bien... Vale, aquí fue un empate, un draw Y aquí con la pistolita, otro más Ahí... Ahí paga, en la cabecita, papá Doble kill aquí, ok? Uy, sí, doble kill, ok Ok... Y aquí hermano, buscamos cobertura y... Pum... Guau... Aquí empezó el show del sniper, aquí lo maté, pero... Me mataron después Toma... Ahí está, al piso Qué pepaso, loco Cómo se quedan quietecitos, dale Oh, GG Oh, en serio, esa bala no le dio? Increíble ¿En serio esa bala no le dio? ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? Esta fue la última parte, estuvo tensa aquí Y listo, fin de la partida Va Muy, aquí el Sia En serio, fijas Ok, criminal